¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu amor es digno de literatura Tu canon de belleza Andalucía Dejo mis besos en tu comisura La curva de tus labios poesía Estoy dispuesta a morir, estoy a tus pies Lo mío fluí, huí del estrés Te acariciaré en la vigilia Quiero formar contigo una familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!